¡Oye! Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. ¡Vacila, pavón, con sus amores! ¡Con el combo nuevo! Una noche de luna, a la orilla del mar, las palmeras susurran el viento, y las olas se sienten llegar. Cuando tengo a mi novia en mis brazos, yo la beso con gran emoción, las estrellas nos miran inquietas, y la luna envidia nuestro amor. Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. Una noche de luna, a la orilla del mar, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. ¡Vacila, pavón, con mi novia en la playa, no la puedo olvidar. ¡Vacila, pavón! ¡Vacila, pavón! ¡Vacila, pavón!